Hola, mi nombre es Marlene, diseñadora de interiores de Luxury Screens. Hoy te voy a mostrar 7 tipos diferentes de plantas para cubrir tu pérgola. Sea como sea tu pérgola de madera o de PVC, las plantas deberían de ser un must en la decoración de la misma. Si no quieres que se vea como un espacio aburrido y falto de color. La idea es que la pérgola no sea solo un elemento de protección del clima, sino un entorno acogedor y confortable. La parra de vino es ideal para que nuestra pérgola se transforme en un rincón de la Toscana italiana. Es un tipo de planta que se descuelga y se deja caer. Y es elegida para decorar alguno de los entornos más lujosos y exclusivos de Italia. La glicina, con sus racimos de flores blancas o azules, es ideal para conseguir un entorno elegante y distinguido. Además, su fragancia es espectacular. Si contamos con un gazebo o kiosco de jardín, lo ideal son las rosas trepadoras. Una planta que durante el verano nos regala una increíble sombra, frescor y aroma. Y que en invierno, al perder la hoja, crea un entorno cálido al dejar pasar el sol. La clematide es ideal para ponerse a cubierto en días lluviosos y para zonas de inviernos cálidos. Por último, la bugambilia. Puede ser ideal para aportar frescor en el cálido verano. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes contactarme en mi correo electrónico. O puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales o visitar nuestra página web. Mi nombre es Marlene de Luxury Screens. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.